Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo, en este caso de Shadowverse Vamos a hablar un poquito del tema de que han salido ciertas modificaciones en algunas cartas que pueden ser de cierta importancia Algunas más que otra Y también el tema de que tenemos esta web, que es lo primero que quiero destacaros Donde nos permiten que hagamos nuestras predicciones Como normalmente se suele hacer con el tema del rague Pero en esta ocasión la tenemos para las dos ligas que cubro yo en nuestro canal de Twitch Cuando hay de estos torneos y que después las tenéis subidas al canal de Youtube Estas son dos enlaces que pincháis en la imagen A ver un momento que... ahí está Pincháis en la imagen correspondiente y os manda a un documento donde vosotros os completáis Con vuestro correo electrónico, vuestra tarjeta de cuál es vuestro código en el juego Para que os puedan mandar ahí los tickets si ganáis, etcétera, etcétera Y solo con la participación tenéis alguna recompensa Así que yo creo que no hay ningún problema en el tema de obtenerlo Y ya veis de que incluso, incluso, incluso podría haber hasta packs físicos Parece ser Esto pues teniendo en cuenta que yo soy el honorable ganador de algunas cartas Por ser creador de contenido de cara de shadowbers hace ya un tiempecillo Pues os puedo decir de que llegar llegan Me llegó esta desde Indonesia Pero llegar llegan Y estoy en España, eso es imaginaros Entonces, es una cosita extra que me gusta mucho que nos la apliquen también a nosotros Que no está nada mal También le da un poquito de interés a la hora de poder interactuar con el nivel competitivo en fuera de Japón Y pues nada, aquí lo tenéis de que en esta web que tenéis los enlaces en la descripción como siempre Pues podréis vosotros completar vuestra ficha y a ver si tenéis suerte y ganáis algunos premios Ahora sí que sí, vamos con las cosas que afectan al gameplay del juego Tenemos aquí, voy a cambiar un momento la escena para que se vea un pelín mejor Ahí está Tenemos los modificaciones que han habido A ver, hay alguna que si me ha escapado Ya podéis verla por la fecha Que no la cubrí en su momento Pues porque vivo que me faltan Necesitaría 37 horas al día para poder hacer cosas Son dos cositas que no tienen un gran peso A ver, una de ellas sí Que sería la primera carta que vamos a cubrir Y la otra era un antecedente para lo que se venía La primera modificación es de que en rotación ahora mismo hay un mazo que es el mejor El mazo de Imperial El mazo de Imperial tiene una ventaja descomunal que tiene un combo imparable ahora mismo Ese combo imparable no hay nada que pueda evitarlo con los mazos a los que se puede enfrentar Y esta era una forma también de tener bastante más daño que sería el patrón Herculio No es que le hayan puesto un impedimento demasiado grande Porque el vínculo 10 lo acabas consiguiendo Pero ya te impide que lo puedas jugar en turnos de early en caso de que tenga solo esta carta y nada más El patadón es una carta de daño Y es una carta que encima se aplicaba muy fácilmente para llegar a ese poquito de daño extra Que siempre acababa cumpliendo muchísimos requisitos para ganar las partidas Eso pues tiene ahora mismo una limitación de que tiene que llegar al vínculo 10 para hacer la misma cosa Antes no tenía que tener ese requisito Y ahora está la otra carta que sería la carta de Runico Y Runico está haciendo mucha fuerza para que se pueda jugar el mazo de ritos de tierra ¿Esto cómo va? Pues primero tienes que generar los ritos Tienes que generar las esencias del planeta en la mesa O los equivalentes, cartas que son amuletos Que se activen con el efecto de rito de tierra En este caso tenemos este hechizo Que era un hechizo de coste 1 Que lo que hacía era que sumaba la reserva de una carta que estuviera en la mesa La aumentaba en 1 Esto era un detrimento de ciertas habilidades Porque el tema es que hay algunas cartas que no tienen reserva Por ejemplo tenemos el Periscopio El Periscopio es una carta de ritos de tierra Que rompe un rito de tierra para robar una carta y te devuelve un PP Pero él en sí mismo no puede acumular reservas Entonces con esto al invocar una esencia del planeta La esencia del planeta al entrar en el juego Asorbe sobre sí misma todas las demás cartas de estos amuletos Y entonces adquiere número Así que acabamos con el mismo resultado Pero sin el requisito de que tuviéramos que tener previamente Una esencia del planeta o equivalente en juego También es otra cosa Antes si no tenías ningún amuleto en juego Esta carta no servía para nada Era un hechizo al aire Ahora mismo te está invocando el amuleto en la mesa Entonces siempre va a ser beneficioso A no ser que tengáis algún amuleto importante Por ejemplo el muño con el de gigante Por ejemplo el mago negro Esas cartas que son también cartas que acumulan reserva encima Y cuando pones una esencia del planeta La esencia del planeta adquiere las reservas y esa carta se exilia Ahí estaría el pequeño problema Porque esas cartas ahora mismo desaparecerán del juego Para esa esencia del planeta tener muchas cargas Entonces para Early es una ventaja descomunal Para Late si queréis la curación de esos amuletos Pues entonces puede que sea un poquito de detrimento Pero yo creo que sigue ganando por goleada Esta clase con esta ventaja que ha salido Entonces esto fue la primera actualización que tuvimos Que fue en 5 de octubre Y ahora esta está la siguiente Que sería la del 24 de octubre Que esta sí que es bastante más tocha ¿Por qué? Porque ha puesto de nuevo en la palestra Ritos de tierra Este era un arquetipo muy complicado Sobre todo por lo que os decía antes De que Imperial está dominando Y Clerical está cerquita también De acompañarle en el tema de la dominancia Porque son dos clases que están bastante fuertes ahora mismo Porque las curaciones con el Vira Pues tienen un combate salvaje Tienes una opción de hacer OTK en turno 8 Prácticamente siempre Y entonces aquí teníamos que tener algo Que fuera tan agresivo como eso Y Reto de tierra es un candidato Porque tiene muchas formas de hacer ciertas cosas Ya sea ya no a la mesa Ya sea teniendo bufo de que te pone a la mesa Una salvajada salvajada Etcétera, etcétera Pero el problema era de que era muy lento Entonces muchas de esas cartas van a ser modificadas La primera ha sido esta Que sería una de las cartas que creo yo Que mejor ventaja ha tenido Porque ya sabéis Una carta cuanto menos coste tiene Más beneficio tiene cuando le restas uno de coste Las estadísticas te dan igual Tú lo que quieres es que el tío este Cuando haga cosas Cuando no entres en juego Pues haga su cosa Que es el tema de que Oh, entro en juego Y empiezo a hacer cositas con ritos de tierra Ya está, es lo que necesitas No necesitas otra cosa Y tenerlo tan pronto Pues es una ventaja muy salvaje Para este arquetipo También tenemos aquí El caudillo de los golems Que vale Antes era coste 7, 6, 6 Ahora es coste 5, 5, 5 La ventaja es descomunal También el tema del rito de tierra De su preludio Antes era preludio 3 Invocas 3 golems E infliges 6 de daño A todos los combatientes enemigos Ahora es Con rito 2 Por lo tanto el requisito es menor Invocas 2 golems guardián E infliges 5 de daño A todos los combatientes Vemos de que lo que aporta Al ser jugado Ha sido muy Muy reducido A ver Le hemos quitado 2 de coste Y 2 a las estadísticas Uno al ataque y otro a la defensa Y al mismo tiempo Ha perdido un golems guardián Que son 3-3 con guardia Y también 1 de daño en área Pero el hecho de poder jugarlo Dos turnos antes Es una locura Porque te permite Hacer esta oleada de daño Que es una oleada de 5 de daño Que no es nada despreciable Y después poder jugar más cosas En el turno 7 Que eso es básicamente Algo que necesitas Si o si Entonces Esta es una carta Que es una grandísima ventaja Recordamos que también Tiene otras formas De ser jugado Pero esta es la modificación Que tenemos ahora mismo También hay otro arquetipo Que es el arquetipo De dragónico Hay 2 Ahora mismo Que sería uno de rampeo Y otro que sería El tema de los bufos Que el de bufos Pinta bien Y también tenemos Otro más Que sería el de armaduras Que ha salido bastante beneficioso Por culpa de una carta dorada Que te recupera otra vez El dragón legendario Y es una estupidez Pero El de bufos Es un Es un arquetipo Que tiene sus posibilidades De ser jugado Tiene una performance Bastante decente Si empezáis bien la partida Y este Bicho El bufo que le han pegado Está bastante chulo También Porque estamos viendo Ahora esto Primero era Coste 2 De ataque 1 Defensa Si la defensa De este combatiente Es de 3 o más Aumentas en 1 Los pp O sea Rampeabas Y era 3 o más O sea Tenía que recibir 2 bufos Ahora eso ha cambiado De preludio Los combatientes De clase dracónica De tu mazo Ganan más 1 a 0 O sea Ya de por sí Él está aportando A la mecánica Ya está metiendo A todo el mazo El más 0 O más 1 Así que Ya no es El tema de Ah No tiene No tiene El más 1 No tiene 2 veces Más 1 No sirve para nada No no Ahora es un bicho Que aporta Al ser jugado Aparte Si la defensa Es de 3 o más Aumentas en 1 pp Es igual que antes Y Le han puesto Otra cosa más Si es de 7 o más Restauras un punto De evolución O sea Si este bicho Ha recibido 6 bufos Te está recuperando Un punto de evolución Y rampeando Cuesta 2 Recordemos El coste no se aumenta La estadística sí El coste no aumenta Perdón Me ha tragado ahí Con mi propia respiración O sea Lo han puesto de repente De toma Tienes un bicho Muy pronto Que hace cosas muy chulas Yo creo que no hay problema Con él En ese sentido De que Aporta Aporta muchísimo ahora Y ya tienes Un abanico De más opciones Para hacer en early Porque Muchas de estas cartas El tema era de Me ha tocado Y ahora ¿Qué hago con él? No hace nada Al ser jugado Si no cumple La condición inicial Ahora mismo Si la hace Y eso pues Está bastante chulo Y aquí tenemos Otro señorito Que sería Vaquerus Vaquerus Es un bicho Que está Bastante bien Pero Han dicho ¿Qué demonios? ¿Por qué no lo hacemos mejor? Entonces ahora Sigue siendo lo mismo De antes El señorito Es un coste 2 1-1 Pone un fantasma Y después Lo puede jugar más barato Y pone un fantasma Entonces Ahora mismo ¿Qué es lo que hace? Pues tiene en vestida Tiene en vestida Por lo tanto Podemos chocarlo Inmediatamente Y Estamos teniendo Dos cuerpos Con uno con asalto Y otro con en vestida Por coste 2 Eso viene También excelente Para poder acompañarlo Del Del Mascarada Que el Mascarada Al fin y al cabo Tú quieres jugarlo a él Y jugar fantasmas El Vaquerus El problema es de que Voy a dedicarle un punto de evolución A este O voy a dedicarle un hechizo A este Cuando a lo mejor Has jugado el Mascarada Al mismo tiempo Y te has guardado un Vaquerus De coste 1 Para jugarlo Inmediatamente No te quedan PPs Para hacer eso En turno 6 Entonces Esto es una forma Muy fácil De abrir ese hueco Y si abres ese hueco Ya está Ya tienes ahí Para poner otro fantasma Para esperar a que se active Un última voluntad Una Una materialización Lo que tú quieras Entonces Es un gran aporte Ahora mismo Para fantasmas Que Negromante ha ganado mucho Con otros arquetipos Sí El de El de Funerales Ahora mismo Está bastante chulo Pero está un poquito Detrás de los primeros Entonces Darle dos opciones A Negromante No está mal Sobre todo Cuando Ya sabéis que Negromante O está arriba del todo O está abajo del todo Y ahora mismo Está en ese pequeño Punto intermedio Que Se puede jugar No te asegura la victoria Pero tampoco te asegura La derrota Entonces Deja esa incertidumbre Que es donde se puede ver Que un jugador Se pueda divertir Con esto Y pues está bastante bien El tema de que He incorporado esta cosita Y nada Estas serían las modificaciones Que hemos tenido En las cartas De Shadowverse Y también el tema De Ya os le digo De Hacer esto De La predicción Yo todavía no he hecho La predicción Pero La voy a hacer Inmediatamente Después de este vídeo No la quiero mostrar Inmediatamente Porque Ya te vienen Completados Algunos campos Como por ejemplo Mi correo electrónico Y Por razones obvias Pues no voy a No voy a mostrarla En pantalla Porque después Tendría que andar editándolo Y ya sabéis que En edición No soy muy bueno Aparte No tengo tiempo En material Para poder hacerlo Pero bueno Aquí tendréis Todo lo que estáis viendo El tema de la Contenders La Contenders Recordar que ya está aquí Ya viene dentro de nada El 3 de noviembre Tenemos la primera Que sería la de SAO Y el 10 de noviembre Tenemos la otra Yo Extrañamente Me coincide En fines de semana Que están Justo después De una semana loca Y justo Antes de otra semana loca Entonces Podré estar Podré Retransmitirlo En directo Y lo tendréis Anunciado en mi Discord Y en Twitter Y obviamente Estaremos en Twitch Y después se subirá a Youtube Aquellos que Pues no Por horarios O lo que sea Pues no podréis Cuadrar con nosotros Pero que tengáis en cuenta De que lo vamos a cubrir Como siempre Y nada Esto sería todo por hoy Espero que os haya gustado Espero que os haya aportado Un poquito De nociones De por donde van Los tiros De Las cartas Que han sido mejoradas O nerfeadas Y Mayormente Es todo Tirando a mejorar cartas Que es algo que siempre Se puede agradecer Drásticamente Porque una carta Si no es Imposible jugar con ella No deberías haberla sacado O Vale Si es imposible Nerféala Pero el tirar del nerf Para arreglar los problemas No suele ser lo bueno Lo mejor es Buffar aquello Que no está top Y ver Como explota la cosa Y ya a partir de ahí Ver como los jugadores Evolucionan en el juego Que al fin y al cabo Ya sabéis Esto es una rueda del meta Una cosa que está muy fuerte Viene otro haciendo counter Y si está bien pensado La rueda gira Si está trancada Entonces tienes que quitarle la tranque Que eso serían los nerfeos Y en este caso Era de que Necesitaban buffo Algunas cartas Ya veis Han recibido dos buffos Dos aquí Bastante potentes Además los buffos Para este Arquetipo De ritos de De tierra Y dracónico Pues no le venía mal Que este señorito Dejara de ser inútil Así que Ya más que nada Era esto Y espero que os haya gustado Ya sabéis En la descripción Me tenéis disponible Y si no En mis redes sociales Que también están ahí En la caja de comentarios Os leeré como siempre Hasta luego Hasta otra Ay Llevo media hora grabando Y ya estoy casi afónico ¿Qué me pasas? Me hago mayor Y ya estáis Y ya estáis